Bueno, el poeta no está aquí, ¿no? Bueno, entonces, le vamos a cantar una canción. Que el poeta siempre está, sí. Menaza, cuando cumplió 75 años, escribió esa canción. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los 78. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan.